Hoy vamos a ver 9 razones por las que deberías comprarte un Google Home en lugar de un Amazon a Alexa. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Si estás viendo este vídeo probablemente sea porque quieres entrar al mundo de la domótica y comprar un altavoz inteligente para tu casa y tengas dudas entre comprar un Google Home o un Amazon Alexa. La verdad es que los dos son dos grandes asistentes y funcionan muy bien, pero hay matices en uno y en el otro que puede hacer que te interese más comprar el uno o el otro. Hoy te voy a dar 9 razones por las cuales deberías comprar Google Home en lugar del Amazon Alexa. Pero no te preocupes, a partir de mañana mismo, aquí arriba te voy a dejar 9 razones por las cuales deberías comprarte un Amazon Alexa en lugar de un Google Home. Y ya sin más, vamos a empezar. Razón número 1. El Google Home tiene detrás suyo todo el mundo de Google, entre ellos los servicios como la agenda personal. Si la utilizas con frecuencia te recomiendo más el Google Home ya que podrás añadir eventos y recordatorios directamente a la agenda. Añadir a la agenda. ¿Cómo quieres que se llame el evento? Grabar vídeo para YouTube. De acuerdo. ¿Cuándo es el evento? Mañana. Vale. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. De acuerdo. Grabar vídeo para YouTube mañana a las 10 de la mañana. ¿Quieres guardarlo? Sí. Perfecto. He guardado el evento. Vale, pues ya ven lo fácil que es de añadir un evento dentro de nuestra agenda utilizando el altavoz. Razón número 2. Como acabo de decir, el Google Home tiene detrás suyo todo el universo de Google y, como no, el buscador. Sabemos que hoy en día las empresas ponen los horarios o el teléfono o la dirección en Google y desde el altavoz podemos consultar esta información. ¿A qué hora cierra Carnicería Charcutería La Rambla? Carnicería de La Rambla SC está abierta ahora mismo y cierra a las 2 de la tarde. Dime el teléfono de Mediamarkt Girona. El teléfono de Mediamarkt es el 972-0-0-0-0-0. Decathlon Girona está en... S, N, Girona, a 3,9 kilómetros. ¿Dónde tengo la panadería más cerca? Aquí tienes panaderías cerca. El primero es Granier, en la plaza del Márquez de Camps, 17, Bajos, Girona. El segundo... Stop. Muy bien, lo he cancelado. Vale, pues ya vemos cómo podemos consultar información sobre negocios cercanos o también no tan cercanos. Razón número 3. Si es un despistado como yo y pierdes el teléfono, el asistente de Google te lo puede localizar. Lo voy a poner aquí a su lado, ahora porque lo tendrá al lado, pero esto lo puedes tener en cualquier sitio y te lo va a localizar. Localiza mi teléfono. Puedo hacer que tu Aquaris X Pro suene al máximo ahora mismo. ¿Te parece bien? Sí. De acuerdo, tu Aquaris X Pro ya debería estar sonando. Y como podemos ver, hace tocar el teléfono al máximo de volumen para que lo encontremos. Razón número 4. Le podemos hacer recordar cosas e información que normalmente no recordaríamos. Recuerda que el código de acceso es el 4444. Vale, tomo nota. ¿Cuál es el código de acceso? Vale, y así ya vemos que si no queremos olvidar algún número o algún código, podemos hacer que el Google lo recuerde. Razón número 5. A parte de traductor, que esto lo hacen todos los asistentes, también tiene la función de intérprete. Si estamos con alguna persona que habla otro idioma y no nos entendemos, el Google nos puede hacer de intérprete. Intérprete. ¿Qué idioma quieres traducir? Al inglés. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hello, how are you? Very good, and you? Betty, bien por ti. Yo también, bien, gracias. Para empezar la reunión vamos a esperar que lleguen Alexa y Siri. I'm fine too. Thanks to start the meeting. Let's wait for Alexa and Siri to arrive. Of course. Por supuesto. ¿Quieres tomar algo mientras esperamos? You want a drink while we wait. Yes, a glass of water, please. Sí, un vaso de agua, por favor. Parar. Perfecto, dejaré de traducir. Bueno, así es un ayudante si estamos con gente que habla otros idiomas y es una forma de podernos entender. Razón número 6. Se habla mucho de las skills de Amazon, pero Google Home también tiene lo que serían sus skills, solo que él lo llama a acciones. No están disponibles en el teléfono y solo lo podemos ver a través de página web, que aquí la tenemos. Voy a dejar el enlace abajo en la descripción, pero también tenemos multitud de acciones. Vienen a ser el tipo de skills de Amazon, pero de Google. Tenemos recetas de cocina. Aquí tenemos toda la lista de cosas que tenemos. Voz de arte, para compras, para deportes, hablar con marca. Perfecto, voy a buscar marca. Bienvenido a marca. Voy a ayudarte a mantenerte informado de las últimas novedades del mundo del deporte. Puedo leerte noticias de la portada, fútbol, motor, baloncesto, tenis o cualquier otro deporte. También noticias de equipos como el Real Madrid o Barcelona. Si lo prefieres, puedes preguntarme por una competición como la Liga, la Champions League, la ACB o Fórmula 1. ¿Por dónde empezamos? Último resultado del Madrid en Champions. Ante ayer el Real Madrid jugó contra el Shakhtar Donetsk. El marcador final fue 3-2 a favor del Shakhtar Donetsk. Último resultado del Barcelona en la Liga. El martes pasado el Barcelona jugó contra el Ferencvaros. El marcador final fue 5-1 a favor del Barcelona. Parar. Bueno, ya hemos visto que ha fallado un poco porque le he preguntado el último resultado en la Liga del Barcelona y me ha dicho el último de Champions. Pero bueno, que las skills, iba a decir yo, que las acciones están aquí. Y a diferencia de Amazon, no hace falta instalarlas con cualquiera. Podemos hablar directamente sin tener que instalar nada. Por ejemplo, si quiero hablar con el mundo. Conversar con el mundo. De acuerdo, voy a buscarte el mundo. Bienvenido a el mundo. Voy a ayudarte a mantenerte informado de los temas que te interesen. Puedo leerte noticias de la portada, España, opinión, economía, internacional, deportes o cualquier otro tema que te interese. ¿Por dónde empezamos? Parar. Parar. Vale, o sea, ya podríamos empezar a preguntar noticias o lo que nos interese. Así que ya vemos que el Google no se queda corto en las skills, en las acciones, digamos como queramos, pero son complementos para el asistente. La diferencia, en Amazon hay que instalarlas y en Google están ya preinstaladas adentro. Por ejemplo, si tenemos una tele con el Chromecast integrado o lo tenemos conectado de forma externa, le podemos pedir a nuestro asistente que nos ponga nuestras series favoritas de Netflix, el Disney Channel o vídeos de YouTube en la tele. Vale. Quiero ver Homeland en la tele estancia. De acuerdo, te pongo Homeland con Netflix en la tele estancia. Y como podemos ver aquí, ya se está empezando a reproducir. Lo que hace es encender la tele y poner lo que le hemos pedido. Ha tardado un momentito y como vemos ya se está empezando a reproducir. Y como podemos ver, pues también nos pone vídeos de YouTube en la tele que pedimos. Y si queremos ver vídeos de un canal en concreto, también lo podemos pedir. Quiero ver vídeos del canal de Luisito Comunica en YouTube en la tele estancia. Claro, te pongo Luisito Comunica de YouTube en la tele estancia. Y como vemos, pues podemos pedir vídeos en concreto de un canal. Razón número 9. Aunque estemos viendo la tele normal, que no estemos viendo ninguno de estos contenidos, le podemos pedir a nuestro asistente que, por ejemplo, apague la tele. Apaga tele estancia. Y nos apaga la tele. Y ya, para acabar, la razón número 9 es muy buena en estos tiempos de pandemia. Ya que lo que pretende es ayudar a erradicar el virus. Ayúdame a lavar las manos. Para lavarse bien las manos, hay que hacerlo durante el tiempo suficiente. Te voy a poner una canción durante 40 segundos. Lávate hasta que se acabe la música. Música Enrique Música 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 Bueno, y ya con las manos limpias, espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen un botón para hacerlo, denle a la campanita aquí abajo para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.